Hot Wheels Park Nuevos Mechanics Quieren herramientas para armar coches de carreras Mira los accesorios Con la herramienta X cambia el motor Ponle spoiler, llantas anchas y más Hazlos de carreras Luego crecelos, ármalos y cámbialos Tú hazlos Mechanics Cada coche Mechanics incluye accesorios y la herramienta X Nuevos de Hot Wheels Marca el camino Mattel Wheels Racing Team Campeón absoluto 1998 298